Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Yo soy el doctor Dervis Vandres, atreterólogo del Centro Médico Docente de la Trinidad y en compañía tengo al doctor Luis Angarita, coloportólogo de nuestra institución. Luis, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Dervis. Gracias por estar aquí acompañándonos en este Instagram Live, donde vamos a hablar acerca de las pesquisas, cómo se detecta tempranamente el cáncer de colon y recto. Estábamos hablando, Dervis, antes de comenzar, que el cáncer de colon y recto es un problema de salud. Bueno, en número, según lo publicado por la Sociedad Venezolana Anticarcerosa, ya está de número 3 después de cáncer de poliuterino y próstata y mama en las mujeres. Es un problema, es uno de los cánceres más frecuentes que ocurren en nuestra población. Entonces, bueno, vamos a empezar de una vez. De las preguntas que nos hicieron cuando posteamos el anuncio, tenemos varias. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cómo serían los síntomas del cáncer de colon y recto, Dervis? Bueno, voy a hacer una pequeña introducción antes de eso. Es un cáncer que se ha tratado de investigar mucho sobre la parte preventiva. Cuando da síntomas es porque ya generalmente está avanzado. Entonces, los síntomas de un cáncer avanzado pueden desmanifestarse de dos maneras. Una, con una diarrea prolongada con moco y sangre cuando está del lado derecho y o con obstrucción intestinal parcial o dificultad para evacuar con adelgazamiento de las heces que vienen cubiertas por hilos de sangre. Entonces, una vez que un paciente detecta que hay sangre en las heces, no el goteo final de la evacuación, sino sangre que cubran las heces en forma de un hilo y hay adelgazamiento, lo que nosotros llamamos heces asintadas, son signos de alarma que deben llevar a una consulta rápida con el especialista porque es un directo, un indicio de que hay algo que puede ser un cáncer avanzado de colon. Correcto. Bueno, siguiendo en tu línea, por eso es que es tan importante lo que estamos hablando, lo que vamos a hablar ahora. El cáncer de colon y recto en sus etapas tempranas tiene muy pocos o casi ningún síntoma. Por eso es que es importante la pesquisa, buscarlos, buscar que no tengas ese problema. Entonces, eso, y para eso estamos aquí, para tratar de informarles que cuáles son estas medidas o estas maniobras que hacemos para detectar el cáncer temprano. En este sentido, Luis, quería decirte algo. En los países donde se hace seguimiento poblacional de cáncer de colon, como en Europa o Canadá, se utilizan programas de pesquisa utilizando un test especial de sangre oculta que detecta solo sangre humana, no detecta sangre animal. Por lo tanto, no vamos a tener falsos positivos al ingerir sangre, productos de sangre animal. Pero el objetivo de este examen se pierde cuando hablamos de lesiones premalignas, o sea, que no han llegado a la malignidad. Entonces, el programa está diseñado para detectar cáncer que sangre. Y cuando el cáncer sangra, generalmente ya está avanzado. Entonces, estamos buscando, detectando cáncer para prolongar la sobrevida, pero no para prevenir el desarrollo del cáncer. Entonces, entramos en una disyuntiva tremenda en cuanto a qué hacer o cómo hacer los estudios, porque es costoso el estudio preventivo invasivo, llámese por colonoscopia, versus el estudio no invasivo por sangre oculta, por inmunotez, que no detecta sangre animal. Pero hay que aclarar que la gran mayoría de los cánceres de colon y recto pasan por un periodo, o sea, se originan de un pólipo. De un pólipo que es el crecimiento de las células que forman como, como si fuera un, o sea, una forma de hongo, como una pelotica en las paredes que cubren el colon. Y después este, a la medida que va creciendo, migra, ya no es un pólipo benigno, y migra a hacer cáncer. Entonces, lo que, lo, este, esa es la, la indicación, o sea, que eso es lo que uno busca en la prevención, este, o en la pesquisa, conseguir estos tumores antes de que se vuelvan, o sea, lesiones premalignas antes de que se conviertan en cáncer. Y eso es lo que no se detecta con la sangre oculta. Es correcto. Para detectar esas lesiones es necesario hacer la colonoscopia, y la colonoscopia tiene sus pros y contras, porque es un examen que requiere preparación, el paciente tiende a no gustarle el tipo de preparación, y si se hace sin sedación, es otro tema que después este paciente no recomienda el examen, desacredita el procedimiento, y la gente tiende a huir a hacerse el examen posteriormente. Y lo peor es que la progresión de pólipo a cáncer puede variar de acuerdo al tipo de pólipo que se detecte. Hoy en día sabemos que el cáncer, el pólipo de la adenoma, la progresión de la adenoma a cáncer es una progresión relativamente lenta, pero cuando hablamos de la adenoma cerrado, que está hacia el colon derecho, llámese ciego, ascendente, o ángulo hepático, la mayoría de estos tumores provienen de los adenomas cerrados, que tienen una vía de carcinogenesis mucho más rápida y más agresiva que la adenoma tubular venida. Entonces, la detección de estos dos elementos juega un papel importante en cada colonoscopia, y para eso se han creado criterios de calidad, para medir la calidad de la endoscopia, de la colonoscopia. La calidad de la colonoscopia se mide por la calidad de la preparación, pero también por la calidad del endoscopista que hace el procedimiento. Y hoy en día se exige un mínimo de detección de lesiones, por ejemplo, para los adenomas, de que un endoscopista que tenga un buen nivel de detección, aceptado como buen endoscopista, tiene que detectar 28% de lesiones en los pacientes de grupo de riesgo de cáncer. Es decir, que si no detecta 28% de denomas, está por 10 o 12, no está en el límite, tiene que reentrenarse con gente capacitada para que tome el nivel de detección. Y en los aserrados, está entre un 4 y 6% de incidencia en los pacientes en edad de riesgo. Bueno, ya que hablamos de la edad de riesgo, ¿cuál sería o qué es lo que recomiendan las guías internacionales para comenzar la pesquisa de cáncer de colon y recto? Recientemente, las nuevas guías por todas las sociedades científicas internacionales bajaron la edad que veníamos utilizando de 50 años a 45 años, porque se dieron cuenta que la incidencia de los adenomas era muy similar entre menores de entre 45 y 50 o de 50 en adelante. Entonces, esa edad se bajó a los 45 años. Con la excepción de los pacientes que tienen familiar, como una de las preguntas que tenemos acá, familiar de primera línea, de primer grado, con antecedente de cáncer de colon o de recto, ellos deben comenzar mínimo 10 años antes que la aparición del cáncer en ese familiar de primer grado. O a los 45 años, si el cáncer apareció a los 50 o los 60 años. Entonces, dependiendo de la ubicación de cada paciente, el público general puede calcular cuál es su edad para iniciar la pesquisa, ya sea a los 45 años o 10 años antes que el familiar de primer grado que tuvo. Por ejemplo, si ustedes tuvieron un familiar de primer grado a los 38 años con un cáncer de colon o recto, el familiar siguiente tiene que hacerlo 10 años antes, es decir, a los 28 o 30 años de edad. Es correcto. Eso es porque hay un subgrupo de personas que el cáncer se transmite de manera hereditaria y tienen síndromas, hay varios síndromes hereditarios donde estos pacientes van a sufrir de cáncer de colon o recto y esos pacientes, el despistaje o las pesquisas para ellos es totalmente distinta a la aprobación general. Y generalmente los pacientes, bueno, ya saben, si tienes un familiar que tuvo cáncer de colon a los 35 años que se sale de la norma, la mayoría de estos pacientes saben que tienen que comenzar antes o deberían comenzar antes 10 años, como dice el doctor Bandres, antes de, o sea, 10 años antes de la edad del caso índice. O sea, si tienes un hermano que tuvo a los 35 años, tú deberías empezar a los 25 años. Correcto. Es así. La otra cosa que hay que tener de alerta es que los pacientes que han tenido un cáncer de mama o cáncer ginecológico tienen también mayor riesgo que la población estándar. Este, bueno, ya hablamos a quién hacérselo y hablamos un poquito de las pruebas que hay que hacerse, pero entonces, este, ¿cuáles son las opciones para hacerla? Tenemos el, los exámenes de sangre oculta, la colonoscopia, hay otras pruebas que pueden hacerse para detectar con que se funciona para el despistaje de cáncer de colon y recto. Bueno, fíjate, lo importante es que sangre oculta no se puede dejar como un concepto genérico. Tiene que ser una sangre oculta que no sea el test guayaco, sino que detecta solo sangre humana porque nos ayuda a que ese paciente ya tiene un signo de alarma que debe ir a una colonoscopia inmediatamente. Luego tenemos la colonoscopia. Sí, lo programa en muchos países es comenzar a los 45 años. Si a esa edad no se encuentran lesiones premalignas, lo que nosotros llamamos pólipos, con potencial transformación maligna, y el paciente no tiene los antecedentes familiares de primer grado de cáncer de colon, la siguiente colonoscopia se recomienda 10 años después. ¿Por qué? Porque hay un chance de un 4% de lesiones precoces o de lesiones precursoras de cáncer que se pueden escapar en cualquier colonoscopia. Con la excepción siguiente, si una colonoscopia quedó bien hecha y bien preparado el paciente, se toma como válida. Pero si una colonoscopia, el endoscopista describió que la preparación fue deficiente, no sirvió esa colonoscopia. No puede tomarse como un patrón inicial de seguimiento. Entonces, la colonoscopia basado en nuestro sistema, aquí en Venezuela que es basado en el servicio, en el hospital, llámese público o privado, es la colonoscopia la que utilizamos en general como pesquisa de cáncer de colon. Y para ellos, para estos pacientes, lo que recomendamos son las guías internacionales de comenzar lo que hemos hablado antes. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene un pólipo adenomatoso benigno? Se encuentran uno o dos pólipos en la colonoscopia, que es bastante frecuente. ¿Cuándo tiene que el paciente repetirse esa colonoscopia? Bueno, aquí entramos en un tema de calidad, de la recepción de la pólipo. Pero vamos a poner que estuvo bien resecado, que estuvo bien hecho y todo eso. Si el procedimiento estuvo perfectamente hecho y no quedaron márgenes positivos, llámese laterales o profundos, y no había displasia de alto grado, el siguiente procedimiento es a los tres años. Si a los tres años ya no se encuentra ninguna lesión, entonces puede pasar a la pesquisa que es lo que se está recomendando actualmente, que es en este momento se recomienda a los diez años. A muchos nos cuesta aceptar diez años, porque es bastante tiempo y el paciente se puede perder. Entonces, pero lo podemos bajar a cinco años, pero si a los cinco años negativos ahí sí va a los diez años. Vamos a poner que, bueno, los pacientes con, si tienen displasia que todavía no es cáncer, no es cáncer, es decir, una etapa antes del cáncer, por decirlo así. ¿Eso se tiene que repetir? Sí. Si el paciente en la lesión que resecamos, que llamamos pólipos, dice el patólogo, displasia de alto grado, displasia de alto grado, no de bajo grado, displasia de alto grado. En ese caso, el paciente, nosotros recomendamos una colonoscopia de seguimiento a los seis meses. Si a los seis meses no hay lesión, vamos a los tres años. Si a los tres años no hay lesión, vamos a los cinco años. Si a los cinco años no hay lesión, nos vamos a los diez años. Ok. Más o menos es el esquema que estamos siguiendo. Aquí hay algo que es importante. Pacientes que dicen que estás, pacientes que están sangrando y se lo atribuyen a las hemorroides. Pacientes en edad de riesgo, que tienen un sangramiento anal, tienen que ser, tienen que ser, por cualquier razón, no, tienen que ser, se tiene que realizar una pesquisa, no, este, achacarle ese sangramiento o decir que esos sangramientos son hemorroides, fisuras o alguna postología del propio adelano y que no esté sangrando y que puede ser un signo de que hay un problema más arriba o más proximal, tipo recto o colon. Entonces, este, pacientes en edades después de los 45 años que ya tengan un tipo de sangramiento hay que estudiar. Sí, sí, eso es muy importante porque no ir a, no se debe ir a una cirugía en una edad de riesgo que en pacientes que están sangrando pensando que solo son hemorroides porque se puede encontrar con una desagradable sorpresa de encontrar una lesión en el colon proximal lejos de donde está la lesión y tener asociadas dos patologías. O, entonces, estos pacientes, antes de una cirugía de hemorroides, deberían ir a una colonoscopia previa para estar seguro de que no se nos está escapando nada más profundo de la parte externa de las hemorroides. Eso también responde a una pregunta que hace acá, este, Candida Rodríguez. Mi esposo tiene una cirugía hemorroides, pero volvieron a aparecer y consangrado. Bueno, ese paciente ahí tiene que ser evaluado porque igual no se puede hasta, no puede decir que lo que le volvieron a aparecer es una hemorroides. Puede que sí, puede que no, pero hay que descartar una patología asociada a consangramiento. Puede ser otra causa, puede ser fisura, puede ser colitis ulcerativa. O sea, hay múltiples causas que deben ser descartadas y lo mejor es que un buen examen físico y luego una exploración endocópica, ¿no? Sí. Aquí nos hacen otra pregunta. ¿Cómo evitar llegar a una colostomía? Mira, eso ya va más con el tratamiento del cáncer de colon y recto, pero lo que es importante decirte es que la minoría, o sea, la gran mayoría, vamos a decirlo al revés, la gran mayoría de los pacientes que sufren de cáncer de colon y recto no terminan con una colostomía. El tratamiento es altamente efectivo, ya sea con cirugía o aquí estamos, Derby y yo, que él es gastroenterólogo endoscopista, yo soy cirujano colorectal, pero tratamos a los pacientes también con radioterapia, o sea, con radioterapeutas, oncólogos médicos, porque el tratamiento de cáncer de colon y de recto es un tratamiento multidisciplinario. Entonces, uniendo todos los esfuerzos de todas estas especialidades, la gran mayoría de los pacientes terminan o sobreviven al cáncer de colon y recto sin necesidad de una colostomía. A lo mejor te pueden tener una colostomía o una ostomía temporal, pero la gran mayoría terminan sin ostomía. Claro, hay una decisión para el doctor Angarita, que es el cirujano, que es cuando le llega el paciente de emergencia. Si un paciente llega con cáncer de colon y una obstrucción intestinal, ya es una condición más severa y lo que pudo haber sido una operación en un solo tiempo se puede convertir en una operación de no tiempo. Claro, pero de nuevo, eso no es la norma, no es la mayoría de los pacientes, es un grupo muy pequeño de los pacientes que llegan de esa manera. Yo te tengo una pregunta, no estamos hablando de este tema, Luis, pero en cuanto a la cirugía para cáncer de colon, ¿qué diferencia hay hoy en día entre operar un cáncer por vía abierta versus la paroscopia y la recuperación del paciente y la efectividad de la cirugía de llámese radical o no? Bueno, esa es muy buena pregunta. Entre una cirugía abierta y una cirugía mínimamente impacidad, ya sea la paroscópica o robótica, los resultados oncológicos son exactamente los mismos. No hay ninguna diferencia entre hacer la cirugía abierta con grandes heridas o una cirugía mínimamente invasiva. Los tiempos de recuperación son mucho menores en la cirugía mínimamente invasiva, pero la operación en sí, la operación desde el punto de vista oncológico es la misma operación. Se siguen los mismos principios oncológicos, ya sea la cirugía, lo que cambia es el abordaje, pero la cirugía es prácticamente la misma. O sea que vale la pena intentarlo por la paroscopia porque vas a tener una recuperación más rápida y te reintegras a la vida normal más rápidamente y el tratamiento después puede ser más rápido. Sí, porque las heridas son más pequeñas y tienen menos, tienen a tener menos problemas hernias de la pared abdominal, etcétera, cuando las heridas son más pequeñas, obviamente, y se hace por técnicas mínimamente invasivas. Muy bien. Ahora, hay una consideración importante en cuanto a factores ambientales que puedan ayudar a desarrollar el cáncer de colon y eso ha sido un tema bastante discutido y poco probado de cuáles son los factores desencadenantes de cáncer y entre todos siempre tenemos las mismas cosas, que si las nitrosaminas, que si el tabaco, que si el alcohol. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, los factores ambientales, bueno, definitivamente estamos viendo una disminución en la edad en la cual los pacientes sufren de cáncer de colon. Entonces, sí debe haber una influencia ambiental que es diferente ahora que lo que estábamos viendo antes, hace 20, 30, 40 años. Entonces, este, pero el tabaco se considera un factor de riesgo. El tipo de alimentación también, la disminución de la fibra, de la ingesta de fibra en la dieta, sobre todo en las dietas occidentales, también es un factor de riesgo. Sí, sí, es muy interesante eso porque todas las literaturas médicas recientes están reportando un aumento, incremento de la incidencia del cáncer de colon en la edad cercana a los 45 años. Sin embargo, en muchos países todavía el sistema de salud, cuando ven en lo que tienen que invertir en dinero en los países socializados, como decía, la medicina socializada, la inversión hacia el Estado, entonces, o la seguridad social, cuando tienen que invertir en dinero en esa población tan alta, cuando todavía no han logrado controlar la población de más alto riesgo, que es alrededor de los 60, 70, entonces hay una disyuntiva allí de a dónde dirigir la mayor cantidad de recursos y a quién prevenir más o menos. Sí, bueno, las pesquisas, como dices tú, las pesquisas cambian mucho de acuerdo en dónde vivas, porque en países donde la medicina es socializada y hacen grandes estudios poblacionales, por ejemplo, en el Reino Unido te llegan por el correo las pruebas, te llega un sobrecito con la prueba de sangre oculta, donde tú haces, obtienes la muestra, la vuelves a poner el correo, y por el correo va, y si hay cualquier cosa, te mandan una carta y te dicen, prácticamente el paciente no es que no hace nada, pero no busca la pesquisa de manera activa, sino que es de manera pasiva que le llegue. En cambio, en nuestro medio tiene que ser de manera activa, porque no hay ese mecanismo para hacer pesquisa. Correcto. Aquí hay un producto bien interesante de una persona que escribió su antecedente materno de cáncer de recto, y ella tiene 50 años con hemorrobia y mucho malestar digestivo. Este paciente debe ir a estudiarse con un gastroenterólogo para hacerle una colonoscopia, porque para la parte de colon tiene indicación si tiene 50 años, y para el estudio digestivo depende cuál síntoma sea, pues obviamente que si tiene sangrado, hay que hacer colonoscopia con seguridad, y cuidado si no es una gastrocopia si los síntomas digestivos son superiores. Pero es necesario, con urgencia, su evaluación. ¿Hay alguna otra pregunta que tenemos por acá? ¿Hay alguna otra pregunta? Hay aquí una pregunta que se puede... Hay aquí una pregunta de cuáles son las medidas de prevención. Bueno, yo creo que la hemos hablado. Hay que hacer la pesquisa fácil, que sería el sangre oculta con inmunotest, y si no, una colonoscopia para la prevención, y tiene que ser la edad de riesgo de 45 años, o 10 años antes de su familiar de primer grado, si tuvo cáncer antes de los 45 años. Y o, si el paciente tiene antecedentes de cáncer mamario, cáncer ginecológico, también debe tener una pesquisa de cáncer de colon. Y aquí, esto es una pregunta que siente dolor antes y después de evacuar. Este síntoma sí no es muy característico del cáncer de colon, ¿eh? ¿Qué te parece a ti? De cáncer de colon, no. De cáncer de recto, pues, algunas veces. Pero cuando el dolor antes y después de evacuar es más de un problema del ano, ¿no? Que aunque también está en aumento en la incidencia de cáncer anal por la infección por vinos de papiloma humano, es otro tipo de cáncer, aunque está uno... Y el tratamiento es distinto y la vía, la patogénesis del cáncer es distinta, pero la gran mayoría de los pacientes que sufren son por patología benigna, orificial o anorrectal y no por cáncer. Pero no se puede descartar, tiene que ser evaluado. No es normal que una persona sienta dolor antes y después de evacuar. Eso no es normal. Sí. Esto requiere una evaluación porque hay diferentes patologías benignas o malignas que pueden dar el problema. Y hay que interrogar muy bien al paciente cómo está su ritmo evacuatorio, cómo está el vaciamiento del recto, todas esas cosas, si hay antecedentes, si hay mujeres, antecedentes de episiotomía, etcétera, o parto muy traumático, o sea, hay que investigar una serie de condiciones que puedan modificar esta condición. Desde la pregunta de la prevención, ¿cómo se puede prevenir? Bueno, con medidas generales de evitar el uso del tabaco, evitar en lo posible el exceso en carnes rojas, una dieta rica en fibra con muchos vegetales, tienden a prevenir estos problemas. Sí, sí. El estreñimiento como tal no necesariamente es una condición predisponente al cáncer de colon. Sin embargo, hay que estar alerta si un ritmo evacuatorio viene de cada dos o tres días y se convierte cada semana y comienza a haber cambios en el grosor de las heces, a pesar de que es un estreñido crónico, debe consultar al médico. Bueno, esa pregunta ya en importancia de la fibra de alimentación es sumamente importante, no solamente para la prevención del cáncer de colon y recto, sino que, aunque es otro tema, el 80% de las personas, de las pacientes, los pacientes que consultan con estreñimiento, uno investiga cómo es la dieta, ve que tiene muy poca fibra y aumenta la ingesta de fibra y se resuelven esos problemas. Se normaliza la vida de estas personas a evacuar. Entonces, la fibra es de suma importancia en la dieta del ser humano. Sí, y es diferente abordar un paciente joven con estreñimiento de 20 años, 25 años, 30 años, con estreñimiento de larga data, que es un paciente en edad de riesgo. Es completamente diferente. El paciente joven de 20, 25 años, si no tiene signos de alarma, como son la sangre, no necesita ningún estudio. Lo que necesita es tratamiento e investigar, empezar a cambiar la dieta, medicamentos que lo ayudan a evacuar. Y si con eso se normalizan, quedan en observación. Pero el paciente que está en edad de riesgo y el estreñimiento aparece rápidamente, ese tiene que ser estudiado. No va a empezar a automedicarse con fibra porque puede estar automedicándose sin necesidad. Sí, no, no. La pregunta específica era si es importante el consumo de fibra. Sí, definitivamente sí es importante. Las fibras solubles tienen la mejor cantidad de efectos positivos porque hacen un bóbulo fecal mucho más húmedo y entonces ayudan mucho a la evacuación. La fibra en exceso también da síntomas que son, pueden ser, si uno consume exceso de fibra, también te van a dar síntomas. Generalmente dan distensión abdominal, alcohólico. Entonces, todo exceso es malo, así que hay que compaginar un poco eso, la fibra, con el resto de las cosas. En cuanto a tomar agua, esa es otra cosa importantísima. La gente comienza a tomar agua desesperadamente, se toman dos, tres, cuatro litros de agua al día pensando que eso es saludable. No, no, eso no es, eso es un mito. El consumo de agua está entre uno y dos litros máximo por día, ¿no? Más de eso es perjudicial. O sea, no se puede consumir más agua de lo necesario tampoco. Y como guía, uno tiene que tomar agua, uno no debería sentir sed durante el día. Si sientes sed durante el día, estás tomando muy poca agua. Este, porque la sed es un signo del alma. Ya cuando tienes sed, es que tienes un déficit. Pero, este, tampoco lo que dice David, tomar tres, cuatro litros de agua al día tampoco es necesario. Ni, ni saludable. Exactamente. Y tienes que reponer las pérdidas. Pero aquellas personas que hacen mucho ejercicio, que sudan mucho, bueno, si tienen que tomar, a lo mejor si hacen una, dos, tres horas de ejercicio, si vas a tomar más de dos litros de agua porque estás reponiendo la pérdida que tuviste. Pero, en general, la sed es muy buen signo. Si no tienes sed, o calmas la sed, no tienes que tomar más agua que eso. Eso es una cosa que se repite muchísimo con la persona que anda con su cooler de agua por todas partes. Bueno, no tenemos más preguntas. Nos pueden seguir en las redes del Centro Médico Docente de la Trinidad, arroba cmdlatrinidad. Esas son las redes de aquí. Y la de nosotros en la unidad de coloproctología es arroba colon y recto latrinidad. Y, doctor Vandres, no sé si tiene... Yo tengo mis redes, pero yo la verdad que no soy muy activo en las redes. Así que utilizo mucho la de la Trinidad y de la clínica hepatobiliar que tenemos acá, también, entre servicios de gastro y cirugía. Nosotros trabajamos mucho en equipo y hacemos trinidad multidisciplinaria. Así que siempre estamos en contacto y discutiendo todos los casos que nos llegan. Muchísimas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectado. Luis, gracias por compartir. Gracias, David. Gracias. 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 Gracias.